El 19 de septiembre de 1985 a las 7.17 de la mañana, los mexicanos despertaron con una gran sacudida telúrica. La Ciudad de México amanecía siendo testigo del sismo más significativo y mortífero registrado hasta ahora en el país. Con una magnitud de 8.1, algunos de los daños fueron prácticamente irreparables. Hoy, en Punto de Fuga, a 30 años del incidente que reportó más de 6.000 muertos y con el debido respeto que merecen aquellos que lo vivieron en carne propia, vamos a conocer algunas de las películas que han sido famosas por basar su argumento en este fenómeno tan catastrófico, pero desafortunadamente inevitable. San Francisco es una película de 1936. Su nombre se debe a lo propenso de la zona californiana ante los sismos. Es una muy buena película que, aunque no habla únicamente de terremotos, juega un papel importante en la historia. Durante la película, hay tintes de romance, pero no son suficientes para evitar que la audiencia se olvide de lo que pronto va a suceder. Un caos total. Protagonizada por Kurt Russell, Rescata en Los Ángeles, dirigida en 1996, es una película que desarrolla su trama partiendo de los múltiples temblores que mueren a la ciudad de Los Ángeles. La película plantea una situación ficticia en la que la ciudad se convierte, a raíz de un terremoto, en una isla que alberga a cientos de estadounidenses que, por distintos motivos, han perdido su nacionalidad. Aftershock es una película de horror y suspensa chileno-estadounidense. La película, aunque es de ciencia ficción, se basa en hechos reales del terremoto de Chile del año 2010. Fue filmada en Chile, en muchos de los mismos lugares donde la destrucción tuvo lugar en su momento. Probablemente la película de sismos más reconocida de todos los tiempos es Terremoto, de 1974. Fue galardonada con el premio Oscar a Mejor Sonido y recibió un premio especial de reconocimiento a los efectos visuales. Nuevamente, esta película se inspira en los múltiples terremotos en Los Ángeles, California. La más reciente propuesta cinematográfica es La Falla de San Andrés, protagonizada por Dwayne Johnson y Kylie Minogue. Esta película, como su nombre lo dice, centra principalmente su argumento en un desastre natural producido por un terremoto en la tan problemática Falla de San Andrés. Trágico terremoto en México es la única producción mexicana basada en los terribles incidentes del terremoto de 1985. La película presenta un recuento de los daños y al mismo tiempo enaltece y agradece el esfuerzo de todos los que ayudan a rescatar a vivos y a muertos de los escombros. La fascinación de Hollywood y el mundo por los desastres catastróficos es innegable. Sin embargo, aunque en pantalla son impactantes y llamativos, debemos tener en cuenta que en la vida real estos fenómenos no tienen nada de maravilloso. No podemos evitarlos, pero sí podemos estar alerta y tomar siempre las mejores medidas de seguridad. Yo soy Fabiola Vega y esto fue Punto de Fuga, donde el arte converge.